Desde que sabemos que el 19 de noviembre tenemos que elegir entre dos opciones completamente opuestas en el balotaje presidencial, los neutrales e indecisos hablan del voto en blanco y mucho se dice que esto beneficia a uno u otro candidato. Pero esto es así. Vamos a la definición concreta. Datos, no opinión. Según la Cámara Nacional Electoral, el voto en blanco es la manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diferentes propuestas. Por otro lado, la Constitución Nacional establece que solo se contabilizan los votos válidos afirmativos. El voto en blanco es válido, pero es negativo, ya que no se puede contabilizar en la suma general como el voto en blanco. Entonces, ni el voto blanco ni el nulo ayudan a ninguno de los dos candidatos en el balotaje. Pero el mito de que favorece al ganador existe porque de manera implícita este tipo de votos ayuda a mantener la ventaja. Porque en el balotaje, a diferencia de las elecciones generales, lo único que importa es el candidato que obtiene más votos afirmativos.